Fíjate que no he tenido ninguna novedad al respecto, la verdad es que he tenido bastante trabajo y no he tenido oportunidad de darle seguimiento. ¿No te han citado? No, no tengo ningún citatorio hasta el momento, lo que sí es que se promovió un recurso de apelación con la sentencia de la otra persona y la semana pasada tuvimos la audiencia, estamos esperando que el juez de circuito determine si estuvo bien dictada la sentencia o no. Pues yo te comentaba la vez anterior que he platicado con el fiscal y creo que él está haciendo su trabajo. La última vez que platiqué con él me dijo que estaba en todo el tema de la integración y pues yo confío en las instituciones, Mario Luis, y espero que ninguna otra mujer sea violentada por estas personas. ¿No les servirá estar bajo el amparo de Claudia Sheinbaum? Pues ojalá y que no, ojalá y que quienes cometan cualquier acto de violencia en contra de una mujer o de cualquier persona, pues sean castigadas conforme a derecho.